Hay un Ecopal para cada especialidad. En ginecología y ostetricia te ofrece biometría fetal básica, peso fetal, edad gestacional y fecha probable de parto. También te ofrece Doppler, color y pulsado. Con él puedes llegar a salas de parto, pacientes en domicilio, zonas remotas y hasta donde tu paciente requiere de tu atención en todo momento.